Buscan a un sujeto que asaltó una tienda de videos y artículos para adultos. Gina Romero tiene esta historia, adelante. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Así es, el sospechoso de este crimen se hizo pasar como un cliente y cuando iba a pagar sacó un arma, amenazando al cajero y se llevó todo el dinero que había en la caja registradora. Este sujeto no se llevó una película porno, pero sí todo el dinero que había en la caja registradora. El ladrón disparó al suelo cuando el cajero se demoró en entregarle el dinero y segundos después escapó en un vehículo. Detectives de la policía de Miami-Dade informaron que aunque la pistola era de fulminantes, consideran muy peligroso al sujeto que cometió el crimen. Una cosa es que cometieron un robo armado y otra cosa es disparar esa arma, quiere decir que está dispuesta a utilizarla. Los propietarios de la tienda de artículos para adultos se negaron a dar declaraciones frente a cámara por miedo a represalias, pero sí informaron a América Noticias que el sospechoso no era cliente habitual de su negocio. Hubo una pausa, ahí es cuando este individuo aprovecha y dispara su arma de fuego para poder intimidar más al cajero. Y ahí es cuando recibe su plata y huye en una dirección desconocida. Las autoridades declararon que existe un segundo sospechoso de este crimen, que era el conductor del vehículo en el que huyeron. El incidente se reportó en la tarde del 17 de octubre. La tienda para adultos está localizada en la 167 calle y la 7 avenida en North Miami Beach. Si usted reconoció a ese individuo, puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Gina Romero.